La ministra de Agricultura y Ganadería del Gobierno de España, Isabel García Tejerina, ha inaugurado la edición de Saramac 2014. En ella, en su discurso inaugural, ha hablado acerca de las ayudas de la PAC y del compromiso del Gobierno con el regadío de la Armuña, al tiempo que agarreció los agricultores su compromiso con este nuevo proyecto. Además, también la ministra ha querido dejar claro que el Gobierno tiene un gran compromiso con el sector ganadero en Saramanca y en Castilla y León. Poder estar en la inauguración de una feria que es un referente en el sur de Europa, especialmente en el ámbito ganadero, es un motivo de alegría y también de ver cómo este sector está contribuyendo a la recuperación de España, cómo entre todos estamos haciendo que este sea un sector estratégico para nuestro país, con un crecimiento permanente de las exportaciones, de nuestra presencia en los mercados internacionales, en la labor del Gobierno que ha trasladado esta inquietud y esta preocupación que ha acompañado a los ganaderos durante tanto tiempo, qué será de la PAC, habrá PAC, de cuánto será el recorte, poderles ofrecer hoy a los ganaderos y a los agricultores de Saramanca la tranquilidad de que hasta el año 2020 más del 30% de sus rentas están ya garantizadas, gracias a las negociaciones en su día del presidente del Gobierno, en el marco presupuestario y del ministro Miguel Arias para hacer una PAC que va a permitir lo que siempre buscamos y fue objetivo del Gobierno, que se mantuviera el potencial productivo de todos los sectores en todo el territorio español y convertir una PAC que no era ganadera en una PAC ganadera que dé esta tranquilidad a los ganaderos salmantinos de tener un horizonte despejado de certidumbres hasta el año 2020. Sí, era una reunión, bueno, pues para preparar el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana, que como todo el mundo sabe, pues vamos a analizar las implicaciones que la decisión rusa de cerrarnos sus fronteras a nuestros productos alimentarios tiene, bueno, pues fue una ocasión para ponerles al día, sobre todo las actuaciones acometidas por el ministerio, compartir con ellos cuáles son sus prioridades para trasladarlas y sus preocupaciones fundamentales para trasladarlas a la Unión Europea y hacer entre todos este seguimiento y esta implementación de las medidas que vamos a llevar a cabo para que ninguno de los sectores españoles se vea afectado y esta decisión de Rusia en ningún caso se traslade en una pérdida de rentas para nuestros agricultores y ganaderos. ¿Preocupación? No, constancia en el seguimiento de los trabajos, mantenimiento de todas las herramientas de las que disponga el ministerio, toda la presión necesaria a la Comisión Europea para que siga poniendo en marcha tantas medidas sean necesarias con una urgencia y con un presupuesto suficiente para que no caigan los mercados europeos. Pero yo creo que si seguimos trabajando como hasta ahora en medidas de corto, de medio y de largo plazo, conseguiremos evitar que haya repercusiones significativas en nuestros mercados. Yo creo que transformamos la preocupación en trabajo. Sí, bueno, como todo el mundo sabe, el sector de la patata estaba cerrado para el mercado ruso desde hace más de un año, desde julio del año 2013. Con lo cual, bueno, la Comisión tendrá que considerar si la considera afectada o no afectada por el veto ruso, porque como digo, no había mercado ruso para la patata desde hace más de un año. En todo caso, nosotros somos conscientes de que los precios de la patata este año son inferiores a las dos campañas anteriores, que también han sido, la verdad, unas buenas campañas para el sector. Y por nuestra parte, pues haremos un seguimiento y las medidas también necesarias que a nivel nacional podamos implementar para que se sostengan mejores los precios y la rentabilidad del futuro de la patata tan importante en las ciudades.